¿Sí o no? Uh, te perdiste una malteada Pero si no dijo que no, dijo que sí ¡Nada que ver! No dijo sí, dijo Bip Oh, esa cosa rara que hace, no sabe ni hablar Mejor juguemos a otra cosa No, no, para Tengo una idea ¿Transformaste a nuestro amigo boyfriend en el timbre de la casa? Sí Lo gracioso es que ya viene con los insultos censurados